Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Mastermind Minion desde Drakensan Como era lo de malas noticias que suele ser lo habitual que me está tocando hacer recientemente Ya sabéis que no estoy subiendo gameplay, no estoy subiendo nada Básicamente porque todavía sigo esperando a que solucionen determinados problemas tales como la compatibilidad con Nvidia Cosa que me parece lamentable que todavía no esté solucionado pero sigue sin estar solucionado No obstante resulta que hoy día, bueno a las 6 menos 20 ha sido vale, hoy día 27 Ha subido una actualización en CMGs que tienen asignado para Drakensan Online la empresa de Bitpoint Y ha hecho unas declaraciones por decirlo de alguna forma porque es un poco hacer como una pequeña presentación Es como una newsletter pero a través del Discord vale Básicamente lo que ha hecho ha sido decir que es lo que tienen previsto hacer de aquí en adelante Entonces básicamente lo que van a hacer va a ser dividir todas las actualizaciones a través de 4 cuartos anuales Es decir, cada 3 meses vamos a tener un trozo de esa actualización Bien, ¿a dónde voy? Si os acordáis lo último que dijeron era que para este mes de enero iban a tener solucionado todos los problemas que tenían con Dark Legacy Iban a meter todo lo que era el tema de la actualización en cuanto a los fragmentos de materia, sabiduría, etc. Todo ese drop que no funcionaba Iban a solucionar problemas que estaban teniendo con las skills, etc. Que supuestamente todo esto lo habían dejado hecho en la anterior actualización Y ya os digo que no, o sea, eso está sin hacer Aparte muchos de vosotros ya me lo habéis dicho también Que bueno, pues siguen peleando con ello y no ha funcionado Básicamente esto de aquí, perdón, a este lado, es el roadmap, ¿vale? Que básicamente por lo que hacen es presentarnos durante esos periodos de 3 meses Que es lo que van a meter en esa actualización Y encontramos que durante lo que es el primer cuarto O sea, durante los primeros 6 meses básicamente De aquí hasta julio Van a estar metiendo actualizaciones para el Dark Legacy En concreto durante el primer cuarto Lo que van a estar haciendo es arreglar, ¿vale? Esa actualización Me llama muchísimo la atención que vayan a estar 6 meses arreglando Una actualización que supuestamente había salido ya para todo el mundo Y era todo estupendo y maravilloso Y supuestamente tenía que estar funcionando Me parece increíble, ¿vale? Increíble, desde todo punto de vista Me da exactamente igual ya como queréis llamar a esto Pero me parece una sinborrón Bueno Me parece que es muy lamentable el tema este De que en un momento dado una empresa Saque una actualización Que la gente le siga cobrando, etcétera, etcétera Y te lo pongan todo como que está todo estupendo y maravilloso Y ahora necesitan medio puto año Medio puto año, 6 meses Para poder hacer toda la actualización correcta Y veremos a ver cuando esto termine Si esa actualización es correcta o no es correcta Entre otras cosas dentro de este primer cuarto Una de las cosas que nos van a poner es la actualización de crafteo ¿Vale? No sé qué es lo que van a hacer Y no sé si se cargarán algo Que eso no es lo habitual Ya veremos a ver Pero luego después Para el segundo Cuatrimestre Por decirlo a lo mejor Bueno, segundo trimestre Sería realmente Van a meter un bonus de veteranos No sé qué coño es esto No sé si es que con esto pretenden Que la gente antigua vuelva otra vez al juego Porque ahora os vamos a bonificar Y ahora os vamos a cuidar Todo lo que nos hemos cuidado durante este tiempo No lo sé Pero bueno Luego después Aparte van a meter La primera actualización De PvP Que lleva pidiéndose desde hace años No sé qué es lo que pretenden hacer Pero ya me llama la atención Que por lo menos aparezcan en un roadmap Y luego después Van a aparecer Nuevos eventos ¿Vale? En concreto va a haber uno nuevo Se van a actualizar Y va a haber uno nuevo No sé A lo mejor esta actualización de eventos Tiene que ver con el hecho De que las recompensas Ahora mismo están en la mierda Y no compensa hacer ningún evento Puede ser Pero venga Adelante Ahora vamos con lo interesante Para el tercer trimestre Viene una nueva clase Pero chicos Si no funciona el juego ¿Cómo vas a meter una nueva clase? Arregla lo que tienes Pero bueno Perfecto Supongamos que de aquí hasta entonces Lo consiguen hacer Cosa que ya no me creo Pero bueno Van a tener la segunda actualización de PvP Y luego después van a actualizar eventos Más eventos Porque claro Evidentemente Los eventos que se vayan produciendo nuevos Durante esas fechas Que vayan a introducir Pues resulta que Los tendrán que actualizar Porque evidentemente No están bien Pero bueno Las cosas Y luego después Para el último trimestre Del año Que lo han puesto Con el iconito este De El dragoncito este Que ahora no me va a salir El nombre de Valor ¿Vale? Aparece como Nuevo PW Que son Los deseos De los jugadores ¿Vale? Lo que es el Player wishes ¿Esto Quiere decir Que vamos a tener que esperar Un año Para que escuchen A la comunidad? O sea ¿Va por ahí el tema? No sé Pero me resulta un poco Un poco Increíble Pero bueno Y nos permite Más actualización de eventos Y un evento nuevo Ya veremos a ver De que va esto Luego después Dentro de lo que es Esa Esa Digamos Encuesta Que están haciendo Están Lo que son Los deseos de los jugadores Los ítems ¿Vale? En plan De monturas Bueno Constums y skins Que básicamente Bueno Son los disfraces Y todo este tipo de cosas Y luego después Ponen como Pequeñas Pequeñas mejoras ¿Vale? De usabilidad ¿Vale? Algunas características De ese tipo Pero a mi lo que me llama la atención Dentro de todo esto Y ahora lo vais a ver Es que dice que Van a proveer Con la mayor Bueno Con la información más detallada Sobre las actualizaciones Que vengan en adelante Y nos van a mantener En fecha ¿Vale? O sea Al corriente Digamos De los contenidos De esas actualizaciones Así como De sus retrasos ¿Vale? Debidos a motivos económicos Costes, recursos O a otros motivos técnicos ¿Vale? Otras razones técnicas Tales como por ejemplo Puede ser la infraestructura De servidor Así como el game engine El nebula ¿Vale? Que ya lo conocemos En los siguientes Los próximos meses ¿Vale? Durante lo que es este primer cuarto Es decir Lo que nos queda de febrero y marzo Nuestra principal prioridad Es actualizar ¿Vale? Y arreglar Todo lo que es El contenido de la expansión De Dark Legacy E implementar Todo lo que se pueda De lo que es el feedback De los jugadores ¿Vale? Todo lo posible Eso A mi Este tipo de cosas De sacar un roadmap De decirme que vais a hacer cosas Y luego después no decirme Que es lo que vais a hacer A mi No se No me termina de gustar Pero bueno Estamos continuamente Leyendo vuestros Vuestras opiniones ¿No? Y nos resulta Muy familiar Con las tareas actuales Que tenemos en Drakensan Online Vamos a añadir nuevas opciones Para que podáis Digamos Profundizar Dentro de lo que es este feedback Y utilizar un sistema De reporte de bugs Que bueno Básicamente Se va A representar Luego después De lo que es el resultado Final del juego Durante los próximos días Se va a abrir Un nuevo canal ¿Vale? Que básicamente Es un canal Para questions and answers Un fact Básicamente En el que lo que van a Fact No de fact De joder Sino de Frequent Frequent Asked Questions Es el El acrónimo ¿Vale? Y nada Pues básicamente Eso Tiene pinta buena Sí Pero tenía buena pinta También la expansión Y ya habéis visto Lo que ha quedado Entonces No lo sé Yo lo traigo Porque os sigo trayendo Lo que es la información De Drakensan Lo estoy jugando ¿Vale? Estamos dedicados A otras cosas Espero que veáis el directo Del Moonlighter Porque yo particularmente Me lo pasé muy bien Vamos a continuar con ello Mañana haremos directillo Del Moonlighter Y continuaremos por ahí Y bueno Pues esto es un poco Actualización Para que veáis Que sigo al corriente ¿Vale? Que sigo mirando Que es lo que hacen Pero que Al margen de esto Lo hago un poco por vosotros ¿Vale? Porque desde luego Por la empresa No me está gustando nada Lo que están haciendo Lo he dicho ya varias veces Y lo seguiré repitiendo Pero bueno Un poco para que lo tengáis ahí Y que lo sepáis Actualizaciones vienen Y ya no va a ser A final de enero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!